Continuado con las informaciones, el Procurador General de la República presentó este viernes los resultados del Plan Nacional contra la Violencia de Género tras dos años de su implementación. Durante un acto en el que estuvieron presentes los representantes de las distintas instituciones involucradas, Yanaline Rodríguez aseguró que los feminicidios están disminuyendo y que hay un régimen de consecuencias que funciona, sancionado a todos aquellos servidores del sistema que por negligencia hayan cometido faltas con consecuencias graves. Los lamentables casos, por ejemplo, de Anivel y de Juana Domínguez son una prueba de que este régimen de consecuencias existe y está siendo aplicado. Habíamos establecido formalmente y por escrito una prohibición de acuerdos ante tentativas de homicidio y esa prohibición fue violada por familiares, por abogados, notarios, fiscales, jueces que fallaron al sistema y hoy se encuentran bajo arresto algunas de estas personas. Señores, todos, absolutamente todos debemos cumplir y estamos nosotros dando una clara señal de que esas nuevas reglas están para cumplirse. Como parte de los logros alcanzados por este plan, el procurador destacó el fortalecimiento de las unidades de atención integral a víctimas de violencia de género. Aseguró que 10 fueron transformadas y 5 de nueva creación.